¡Qué hay raza! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Pues aquí vamos a echarnos una caminadita. ¿Dónde me veo mejor la luz? No, pues yo me veo bien en cualquier ángulo, chica. Pues aquí disfrutando de mi cumpleaños en la playa, nos vamos a echar una caminadita. Agradecerles a todos, en verdad les agradezco pues todas esas muestras, ¿no? Todos esos saludos y muestras de afecto, de cariño hacia mi persona. En verdad que yo creo que nada más se cosecha lo sembrado, ¿no? Yo creo que por ahí viene todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por sus palabras, por tomarse el tiempo de felicitarme hoy en mi cumpleaños. Pues mira nada más, me vine a caminar aquí un ratito a la playa, me puse mi gorra de los tomateros. ¿Qué voy a hacer hoy? Mucha raza me pregunta. Oye, ya empezó el morbo ahí de la banda de, oye doctor, ¿y se va a comer hoy un pastel? Y pues mira, honestamente no es mi hit comer pastel. La verdad, lo que sí voy a comer es carne. No sé, voy a ver si me meto, andaban viendo que se querían ir a Cozumel, pero la verdad me da un poquito de hueva. El año pasado, en mi cumpleaños, precisamente fuimos a Cozumel. Y pues el día de hoy yo lo que quiero es pasarla con la familia, ¿no? Pasarla con la familia, aquí andan mis papás, con los niños, mi mujer. Quiero ir a comprarme una gorra, eso me voy a regalar de cumpleaños, me voy a regalar una cachucha. Allá hay una tiendilla aquí en la quinta avenida. Me voy a regalar una gorra, una cachucha. Eh, a lo mejor me meto al buffet de este de comida, de esto de las espadas y las carnes, todo esto de, ¿cómo le llaman esto? Brasileño. Y bueno, probablemente en la noche me vaya a cenar una pizza, para recordar mis días de infancia, ¿no? Que en mis cumpleaños yo lo único que pedía era pizza. Llévame al showbiz, mamá, llévame al showbiz, le decía en mi cumpleaños. Para los que no sepan, el showbiz, pues era un lugar ahí donde está actualmente el gran pastor, ahí en Gonzalitos. Y habían unos muñecos, ¿no? Les voy a contar ahí la historia. Habían unos muñecos. Como un tipo, ¿cómo se llama este güey? El chocachis, hombre. Chocachis o... Ese cabrón, hombre. Y el... Esos eran un oso. Y bailaban así como tipo la onda medio vaselina y así, ¿no? Y bueno, pues siempre yo quería... Obviamente, pues había videojuegos. Obviamente no estaban los videojuegos que están ahorita, ¿verdad? En ese entonces... No, hombre, güey. Pues estaba ahí el Donkey Kong y... El otro monito... ¿Cómo se llama este? Sí, el Dick Dug. Y esos jueguillos de aquella época, ¿no? De los ochentos. Y bueno, pues yo me acuerdo mucho que... Me gustaba ir allí. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía... Está bueno, mijito. Te voy a llevar al showbiz. Yo a lo mejor tenía, no sé, güey, seis años. Cinco años, siete años. No recuerdo por ahí más o menos esas fechas. Y antes de que existiera el Magic Place y toda esta... Esta oleada, el otro Playland y la chingada. Y me acuerdo que mi mamá me decía... Pues te voy a llevar, güey, pero no te voy a comprar pizza. Quiero suponer yo, güey. Quiero suponer yo... Que no era que me cuidara el gluten, ¿verdad? Para que no me fuera a dar ahí la permeabilidad intestinal. No creo que venía por ahí. Yo creo que las pizzas, la neta, pues era un lugar... No sé, güey, la verdad. A lo mejor estaba caro o no había presupuesto. No sé, la verdad, no sé. Y pues, mijo, te voy a llevar, güey. Pero pues ahí nomás le voy a poner ahí... Peso a la maquinita. Y ahí te llevo para que veas el muñequito. Y obviamente pues no cobraban por entrar, ¿no? Entonces, quiero hacer una pequeña... Así como un recuento y darle, escarbarle ahí a la memoria. Pero la verdad, no recuerdo haberme comido una pizza en el Chucky Cheese. En el Chucky Cheese, en el Showbiz, perdón. No recuerdo, no tengo la imagen grabada así de... Ah, sí, me acuerdo cuando llegó la pizza a la mesa, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando pedíamos una pizza... Pues era un evento... Sí, pues era un evento importante. Era un cumpleaños. Era, no sé, güey, una graduación. No, no sé, era como algo no era común, pues. Y bueno, el día de hoy, bueno, pues se me hace que sí me voy a echar mi pizza del Showbiz, ¿no? Para recordar ahí los días de infancia. Me quiero comprar una gorra. Vamos a ir por la pizza del Showbiz en la noche. Y la neta, relajarme, güey, caminar, disfrutar el día. Probablemente ahorita le demos un ratito allá al gimnasio. Relajarme, yo lo que quiero es relajarme, disfrutar el día. Pasarla con los niños y... Y pues seguir aquí disfrutando. También tengo que ir a llevar a lavar ropa porque ya la ropa, pues ya... De los niños ya, pues esos canijos se ensucian mucho. Y bueno, pues... Así va a estar el día de hoy planeado. A lo mejor en la noche, pues ahí me salgo. Aquí andan unos amigos y vamos a echarnos un trago. Oye, y lo... Deja tú. Oye, ya... Me escribió el otro día que me acordé que me vi los pelos, chigado. Oye, y me escribió el otro día una persona ahí por... Por... Este... Por Instagram y me pone... ¿Qué onda, dog? Ay, cabrón, se me vino muy fuerte la ola. Es que está fuerte ahorita el oleaje. Y ahí está limpia, mira, ahí está la playita, limpio todo. Cero sargazo. Oye, y me escribe una persona ahí. ¿Qué onda, dog? Ya está muy peludo del pecho, dice. Ya está muy... Este... Ya está muy peludo del pecho, güey. Ya como que ya le tocó una depiladita, me pone. Bueno, chigado, ahora que... Que porque si estás peludo, porque estás peludo. Que si te depilaste, ¿por qué se depiló? Y la chigada, total... Nunca los tienes de a gusto a la raza, chingado, ¿verdad? Ahorita que traes el pinche pecho de macho alfa, cabrón. Y no, ¿por qué detrás anda peludo? Y luego te quitas los pelos. Ay, doctor, no, no. Se ve todo así... Licito, licito, licito. Bueno, pues te digo, a la gente nunca la tienes contenta, cabrón. Esa es la realidad. Por eso es justo, se rompen géneros. Así que, bueno, pues... Uno es versátil y a veces anda peludo y a veces anda depilado. Y la chigada, no me quise quitar, hombre. Vamos a darle así... Para que salgan distintas las fotos, ¿no? Mucho viento. Esperemos que no llueva. Y bueno, pues... Así es como vamos a pasar el día de hoy, aquí en mi cumpleaños. De nueva cuenta, pues gracias a todos. Gracias a todos por escribirme. Sé que va a estar llegando todo el día mensajes. Y bueno, pues vamos a la mitad del camino. Quisiera pensar yo, pues cumplo 44. Vamos a suponer que nos lleven la chingada a los 88. Pues yo creo que ya bastante vivido. Bastante vivido, pues mi compadre Clint Eastwood llegó a los noventa y pico. El otro cuate... ¿Cómo se llamaba mi compadre? Mi compadre Sean Connery también llegó a los noventa. Mi padrino Chuy tiene como cien años chingado y todavía te contesta el teléfono. Que no llegué yo a los 88. Esperemos en verdad que sí. Saludos a todos. Gracias de nueva cuenta por sus mensajes. Por sus vuestras de afecto, de cariño a los suscriptores también. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y bueno, espero y en verdad que todo esto que uno hace, que uno realiza para ustedes, en verdad les esté sirviendo. Les esté ayudando, los proyectos nuevos que vienen, el podcast con mi compadre Cristian, el nuevo manual, las rutinas, los suplementos, el nuevo local. Bueno, vienen muchas cosas, pero principalmente que entiendan que esto se hace de corazón y echándole muchas ganas. Les agradezco a todos y a mis amigos, a toda esa comunidad que se ha hecho, que se ha formado. En verdad les agradezco. Hoy, 27 de octubre, estamos en Playa del Carmen. Son las 8 de octubre, yo me levanté muy temprano hoy, me levanté desde las 5 y media, ya me estaba picando la cama. Les agradezco a todos y ahorita con la bandera de México. Y así nos despedimos. Estamos en Playa del Carmen, disfrutando mi cumpleaños número 44. Saludos y gracias a todos, en verdad. Gracias, les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos.